El Fútbol Colombiano La pasemos lindo para que gocemos Para que todos los hinchas millonarios Disfrutemos y gocemos Lo que es esta camiseta tan gloriosa Que todos queremos Esperemos llenar de eventos Para que todos la pasemos rico Y estemos contentos Sabemos que somos La número uno lejos Y esperemos que todo concluya